Historia Real Si tu supieras que la lindura que llevas por fuera No es importante porque es la de adentro La belleza verdadera Si tu supieras que un buen perfume y un buen perfume En tu carro de lujo nunca podrás borrar los sentimientos De la persona que te quiera Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad ¿Y qué te sirve la fachada si no tienes felicidad? La vida no se basa en eso Es mejor ser sencillo y natural Cambiar lo malo por bueno El corazón de entregar Si, si, si ¿Qué dice la modelo? La chica de la pasarela Yo te lo juro que te pongo en la lista ¿Qué dice la modelo? La chica de la pasarela Caranguera 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 CC por Antarctica Films Argentina